De las 45 personas que viajaban en el avión que se estrelló en la cordillera de los Andes en 1972, 29 fallecieron en las frías montañas. Hoy les presento la historia del pasajero 32, el cuerpo desenterrado de la tragedia de los Andes. Te invito a suscribirte para conocer más historias, dejar un like y un comentario sobre lo que piensas. Rafael Echavarren Vázquez Isoba nació el 20 de agosto de 1950 en Montevideo, Uruguay. Sus amigos le apodaban el Vasco Echavarren, haciendo referencia a su ascendencia vasca. Era el hermano mayor de la familia. Sus hermanas eran María Sara, María Beatriz y María del Pilar, y sus padres, Sara Vázquez Isoba y Ricardo Echavarren Ruiz. Rafael se crió en el campo en la estancia de su familia llamada Los Tapiales, en el departamento de Durazno. Su vida escolar comenzó en la Escuela Rural Número 30, en los Pagos de Higueras de Carpintería. Luego concurrió durante 12 años al Colegio Sagrado Corazón y jugaba en la Cachila Rugby Club. Era un joven que amaba la naturaleza, de carácter fuerte y físico privilegiado. Tenía 22 años cuando su amigo Gilberto Régules lo invitó a viajar a Santiago con el equipo de Rugby Old Christians. Rafael no tuvo la misma suerte que su amigo, quien se quedó dormido el día del vuelo y no llegó a tiempo al aeropuerto. Cuando el avión Fairchild FH-227D impactó contra la cordillera, Rafael sobrevivió al choque, pero sufrió un desgarro en la pantorrilla, haciendo que su hueso quede al descubierto. Como no podía caminar, Gustavo Servino fue el primero en ayudarlo. Roberto Canessa también cuidó de él confeccionando una hamaca para que pudiera reposar de la mejor manera posible. Mientras intentaba recuperarse, el vasco se hizo muy popular entre los sobrevivientes por su inquebrantable fe y el ánimo que daba a todo el grupo. Todos los días repetía en voz alta, soy Rafael Echavarren y juro que regresaré. Tenía un gran sentido del humor, transmitía alegría y optimismo. A pesar de que su pierna con gangrena cada día empeoraba su salud, su fe no declinó jamás. Una mañana, con voz alegre como era habitual, les pidió a todos que se reunieran a su alrededor. Les dijo que estaba seguro de su muerte y que transmitieran sus últimas voluntades a su familia, entre las que se encontraban que su cuerpo fuese enterrado en Uruguay. Con el paso de los días, la herida de su pierna estaba cada vez peor y tenía dificultades para respirar. La noche del 17 de noviembre, Rafael empezó a delirar. Carlos Paez comenzó a rezar con él. Agonizó durante varias horas hasta que solo podía oírse el jadeo de su trabajosa respiración. Luego de luchar por su vida, su respiración cesó por completo. Gustavo Servino y Carlos Paez trataron de reanimarlo por medio de la respiración artificial, pero fue en vano. Era el 18 de noviembre de 1972. Luego del rescate de los sobrevivientes, su padre Ricardo pidió un permiso para recuperar el cuerpo de la montaña. La solicitud le fue negada y, no contento con el resultado, montó él mismo una riesgosa expedición a la cordillera, acompañado por el padre de Gustavo Nikolic, el joven que sobrevivió al impacto del avión pero falleció en la alud que sepultó el fuselaje. Ricardo, al encontrar a su hijo, desenterrarlo y regresar con él, fue detenido por robo de tumbas. Finalmente pudo ser liberado y posteriormente obtener un permiso legal para que Rafael sea enterrado en el cementerio del buceo en Montevideo. Hoy Rafael descansa en el panteón familiar, siendo el único de los fallecidos en el accidente que fue sepultado fuera de la cordillera.